¿Cómo te encuentras, hermosa mía? Hablale al oído, Yoshi, al oído, hermoso. Al oído, háblale, dile qué pasa. Hablale, háblale sexy, hablale sexy. Vení muy seguido por acá, linda. Ok, la verdad que para vos sí. ¡Me encanta! ¡Impresionante! ¡Mentira, mentira! ¡Hola! Estaban sin bala y sin chaleco. Para, gato, que yo te conozco, me vas a romper todo. ¡No, me apagó la compu! ¿Cómo no, Lenoxa? ¡Bate, mate, mate! ¡Bate uno! ¡Bate uno, no lo mate! ¡Incárea, pero es cierto! Y si, escúchame, estoy en un fleca. Del fleca, salimos del fleca, vienen los verdes, me cortan. Nos cagamos en tiro con... Escúchame, ayer. Escúchame, ayer. Ah, ¿viste ese día? Me acordé. ¿Qué día? Me acordé. Ese día que te esperó un montón de tiempo. Guacha, pero en serio, o sea, 100% factible. Te metes por aquí y agarra de así. Ajá. Va de así, tú, qué tin, qué pan. Y mira, 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 mira. Ajá. Y agarra de aquí. Los voy a ir bajando uno a uno y se las va a ir procesando en ese orden. El primero que se baja, salto homosexual. ¡Ay, soy bien puto! ¡La concha! Dale, Lennox, déjame bien parado. La puta que te parió. Chicos. Sí. ¿Nikki Nicole sí o no? No. Uy. ¿Por qué no? ¡Ojo! ¡La mierda! ¡La mierda me va a joder a Ramí! Bici truco, bici truco, bici truco. Uh, me caía a los pedazos. Ahí está. ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh! 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 Bro, me parti la nuca. ¡Oh! ¿Sabes? ¿Sabes qué está hablando con los chicos? ¿Qué? Hay que llamar el fontanero Porque mire, aquí hay una baldosa Y mire, cuando pasa por acá Avance un poco Oh, a la mierda Hay que tener cuidado Porque cuando nos vamos con la comida Y todo, se puede caer Hay que estar pendiente De que no pase nada malo Bastante turbia esta baldosa, eh Si a tal pendiente clase de fotografía No olvide Ah, claro, si es cierto Luego llamarla Claro, claro, sin problema Tiene mi número Perfecto Cuídese Risto, que tenga esta renta tía Igualmente Hasta luego, hasta luego A la mierda Tú le quieres Leventar el tuje Le quieres Leventar la raja Dígame la verdad, hermano ¿Qué pasó? ¡Mendes! ¡Estoy teniendo Un día De mierda! Ya está Terminé de hablar con tu muchacha No, vamos Sí, quien ve Quien ve luego esto Ve como yo andando en moto Y no entiende por qué no hablo O lo que... ¡Aaah! ¡No! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¡Qué mala mierda! Ayer, hoy también ¡Hermano, nunca me podés ganar, es impresionante! ¡Hijo chulo, hijo de puta, me ganaste! ¡Qué pasó siempre en segundo! ¡Siempre en segundo hermano! ¡Megato! ¿Qué es esto? Tron, la película de Tron Amigo, bienvenido a la zona más Yo no te voy a decir Se me está cayendo el pelo Estoy en el... No, no, no voy a hacer nada Soy nivel 255, amigo ¿En dónde, en dónde? En el online Para el precio de su engaño ¡Girá que hermano! Bájate, pelotuda Ya puede Agarra... Ah, vale, agarro No, se murió Acercate Dale, boludo ¿Viste el castigamiento de costo? ¿Qué haces? Dale, le damos a culiar ¿Qué haces? ¿Estás un impresentable? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Dejá jugar No, no No, dejámelas Estás devolada, boludo Arma en mano, lista, lista ¿Qué onda, rey? Hola Hola ¿Qué onda? Sí, no Dame el auto, pa ¡Ey! ¿Qué pasó? Dame el auto, pa Oh, no ¿Vos sos de Morgan? Pero si... Sí ¡Primo! 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 No No ¿Vos sos de marihuana? ¿No es curioso? Ay ¿Qué tiene que saber? Por eso Una cosa es el rol civil, por así decirlo Y otra cosa es tomar el rol de banda Es una cosa diferente Que mierda El civil puede estar Samantha sin ningún tipo de problema Que mierda me está explicando, Colorado Que nosotros llevamos como una doble vida Sí, yo te entiendo, pelota Pero ¿cómo mandas? Si rol de civil y rol de banda ¿Qué mierda? No, es como llevar un rol civil y un rol de banda, boludo No, porque te digo rol Y vos pensás automáticamente Que estamos hablando de un jueguito de roleplay, pelotudo No, yo te estoy hablando de un rol Que estamos tomando dentro de una situación Pensé que te volviste loco de repente, Colorado Me hiciste transpirar el culo, hijo de puta No, vos sos pelotudo Escuchis ¡Pará! 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 ¡Despegá la radio del ventilador, amigo! Va a manejar... Va a manejar... A Neo, a Neo Buscás la definición de autismo en Gobley Y te aparece Shaggy ¿Qué? Llegaron los Transformers, bro Llegaron los Transformers Amigo, no, no Esto es lo Family Esto es lo Family Bienvenidos a lo Family, chicos No sé, un tipo en el Burger Shot Se puso medio loco ¡Ay, mucho loco! Empezó a seguir con su auto, todo Se enojó porque yo le dije... Me preguntó mi número de cuenta Y le dije 21 Y me dijo ¿Cómo me dijiste 21? 21 Y me dice Ah, bueno, a mí no me hables así Me dijo Y le dije Es mi idioma, boludo ¿Qué te pasa, Blanquito? Y ahí se puso un poco medio loco Y bueno Uh, a la mierda Se picó fuego Y después me dijo Tomátela Y la próxima Hablame con respeto Porque te voy a dar masa Y yo, bueno Obviamente se regaló Y yo le dije Allá le están dando masa a tu mujer La picó, la picó La picó, la picó Ya no, abriá la picó